Sé que te han llamado muchas veces Y te han mandado mil videos y fotos Sé que me dieron like por las calles En otros brazos mirando a otros ojos Solo te pido que no llores ni te aletes Nunca podemos ser el cuento que quisiste Uno que intenta en medio siempre aunque no niegues Ahora volando al tiempo siendo infieles No les cortes regalos que se le cuentan Tomando los mismos pasos los puntos conectan Ahora volando a engañarnos con mentiras y apariencias Llevando una vida sin sentido por carencias Apague el celular En otros temas años más Y ya no habrá videos de fotos No les cortes regalos No les contestaré a los que se le cuentan Tomando los mismos pasos los puntos conectan Ahora volando a engañarnos con mentiras y apariencias Llevando una vida sin sentido por carencias Y ya no les cortes regalos Y ya no habrá videos ni fotos Si no habrá videos de fotos No las cortes regalos No las cortes regalos No las cortes regalos No las cortes regalos Gracias por ver el video.